Buenos días, amigos, muy buenas tardes. Maestro Emilio Lozoya Austin, director para América Latina del Foro Económico Mundial. Muchas gracias por este evento y desde luego saludos al estimado profesor Schwab, como uno de los grandes líderes contemporáneos en materia de innovación y reflexión sobre la realidad contemporánea. Saludos desde luego al doctor Ricardo Hussman, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard. Lo mismo que al doctor Alan Pritchett, bienvenido a México. A diversos dirigentes empresariales aquí presentes y les quiero agradecer a todos, por supuesto, el estar aquí. Y veo que es una representación muy calificada y de muy alto nivel la que ha participado en esta reunión, tanto del Consejo Coordinador Empresarial como del COMSE, de Canacintra, en fin. Y creo que este hecho de reunir a tan destacados liderazgos del país en este taller, seminario que organiza la Secretaría de Economía y el Foro Económico Mundial, con académicos, funcionarios, empresarios, me parece ya un logro muy significativo. Así que pues los saludo a todos ustedes y les agradezco enormemente su presencia. Quiero además iniciar con una mención, bueno, por una parte me alegra que instituciones y organizaciones tan importantes para el mundo, para México, para mí a lo personal, como es desde luego el Foro Económico Mundial y el Índice de Competitividad que realiza año con año, permanentemente, como el Centro de Desarrollo, el Programa de Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, a la cual pues orgullosamente pertenecí. Sí, es mi alma mater, como lo es también el ITAM, cuyo rector también está aquí presente y agradezco mucho su presencia, pues tiene un enorme significado. Y hago esta mención precisamente porque el día de ayer falleció en esta Ciudad de México, desgraciadamente, el doctor Javier Beristain Iturbide, uno de los economistas, servidores públicos y desde luego maestros académicos más respetados, más queridos, después de una lucha muy intensa que tuvo él contra el cáncer, muy ejemplar como muchas cosas que hizo Javier, pues descansa en paz. Y bueno, lo recordamos con tristeza y con afecto al querido Javier Beristain. Bueno, dicho esto, quiero decir, amigas y amigos, que este es un momento muy especial. No puedo negar que hubo una deliberación importante en el equipo de gobierno por si acerca de la pertinencia de tener este foro con esta reunión, este taller con el Foro Económico Mundial o no tenerlo. Porque evidentemente México tiene un enorme desafío en términos del lugar que ocupa en los diversos indicadores del foro de Davos y de otros centros de análisis internacionales en materia de competitividad. Y mi punto de vista, amigas y amigos, es no sólo que sí organizáramos el taller, sino que verdaderamente incorporáramos a los liderazgos más relevantes de nuestra sociedad y de la economía mexicana para interactuar en la búsqueda de cómo mejorar la competitividad del país y de nuestra economía. Estoy convencido de que la competitividad en una economía y en un mundo global es lo que define la trayectoria de éxito o de fracaso de las economías. Sé que en el siglo XXI, las naciones que logren alinear eficazmente sus instituciones, sus políticas públicas y los esfuerzos del sector privado y de la sociedad, serán aquellas las que alcancen mayor competitividad, mayor crecimiento y mayores niveles de bienestar. Sé también, amigas y amigos, que este debe ser el enfoque final de las políticas económicas. De hecho, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Proyecto México 2030, uno de los cinco ejes medulares que nos hemos propuesto es lograr que la economía mexicana sea una economía competitiva y generadora de empleo. Esa es la meta. Y no hay manera de asegurarnos que la nuestra sea una economía competitiva que asumiendo responsablemente referentes internacionales que nos permitan medirnos contra otras economías. Es de eso de lo que se trata este Taller de Competitividad de México. Yo estoy seguro que las ideas, las propuestas, las recomendaciones que se han desarrollado en este taller serán sumamente útiles para que México avance en materia de competitividad. Y quiero aprovechar la presencia de todos ustedes, de Emilio Lozoya, del doctor Ricardo Hussmann, de Lam Pritchett, para decirles que México quiere avanzar en todos los indicadores de competitividad del mundo, incluyendo, yo diría primero que nada, el del Foro Económico Mundial. No sólo no tememos a eso, sino que al contrario, queremos saber en qué estamos fallando, en qué estamos acertando y qué podemos hacer para escalar uno por uno todos los lugares que México necesita escalar para ser un mejor país, un país más competitivo. Y la razón de su presencia aquí es precisamente para aprender a hacerlo, para entender cómo podemos avanzar en estos aspectos. Es para que nos ayuden, es para que podamos verdaderamente, como país, no sólo como gobierno federal, sino como mundo empresarial y económico y gobierno, y ojalá esto lo pudiéramos extender a niveles estatales o regionales, donde hay una buena parte de la clave de la competitividad del país que está pendiente, y que México pueda verdaderamente avanzar en este tema. E insisto, todas las recomendaciones y sugerencias son bienvenidas, y así debe serlo. Sabíamos desde el inicio de esta administración que México tiene un enorme camino por recorrer para dinamizar el crecimiento económico y convertirse en un país competitivo y desarrollado. Porque, como bien ha dicho el doctor Hausman, se han hecho grandes cosas a nivel de bloques, a nivel de reformas, se han alcanzado avances significativos en materia de estabilidad macroeconómica, de apertura comercial, pero hace falta precisamente avanzar en el terreno de la competitividad de la economía. Y en eso estamos empeñados desde el primer día del gobierno. Estamos empeñados en emprender un proceso histórico de cambio con el objetivo de transformar a México, a la mexicana, en una economía competitiva y generadora de empleo, capaz de tener tasas de crecimiento más altas y generar así los empleos y el bienestar que los mexicanos demandan. Y a ello responde una serie de políticas y de reformas y de acciones de gobierno que hemos impulsado. Por ejemplo, uno de los elementos más valiosos de los indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial y de otros indicadores de competitividad es la variable Estado de Derecho, certidumbre jurídica. Lo que estamos haciendo, amigas y amigos, en materia de lucha contra el crimen organizado, no tiene como eje central o como prioridad última o como objetivo focalizado el narcotráfico por sí mismo. Tiene como objetivo la seguridad del país, la certidumbre jurídica y, por supuesto, la lucha contra el crimen organizado, de la cual, efectivamente, una vertiente poderosa, altamente rentable y altamente dañina para el país es el narcotráfico. Pero el eje central, la prioridad en el programa del gobierno y ustedes lo pueden ver tanto en el programa de Gran Visión México 2030 como el Plan Nacional de Desarrollo, es uno de los cinco ejes que es Estado de Derecho y Seguridad Pública. En lo que queremos avanzar es en la certidumbre jurídica de que en México se van a respetar derechos patrimoniales, personales, el más elemental, el de la seguridad, de todas las personas que habitan, invierten o visitan México. Y por esa razón estamos enfocados con una gran intensidad y con toda la fuerza del Estado a fortalecer la vida institucional del país y, particularmente, la variable Estado de Derecho. Probablemente haya quien piensa que eso no es importante. Probablemente haya quien piensa que eso mejor lo hubiéramos dejado así como estaba, un poco dejando la basura debajo de la alfombra para que no se viera. Y eso era imposible. Llegó un momento en que erosionó la vida pública del país y había que actuar a fondo, con determinación y con visión de largo plazo que tiene precisamente como objeto el establecer certidumbre jurídica y Estado de Derecho. Y eso no sólo beneficia a la gente en términos de la seguridad pública, que es una demanda fundamental de los mexicanos, también beneficia, por cierto, la competitividad del país. Porque en la medida que México sea reconocido, apreciado por la capacidad de sus gobiernos de hacer valer la ley por encima de cualquier interés o por encima de cualquier poder de facto, en esa medida también en la que haya certidumbre jurídica y seguridad pública, habrá también competitividad para el país, habrá capacidad de atracción de inversiones, habrá capacidad de crecimiento económico. En segundo lugar, estamos impulsando reformas estructurales que México necesita, necesitaba durante décadas y no se habían hecho durante décadas. Una, por ejemplo, la del sistema de pensiones. Se dice fácil, pero México ha resuelto un problema medular de finanzas públicas de largo plazo que hoy por hoy siguen padeciendo varias economías en desarrollo y muchas de las economías más desarrolladas del mundo. El riesgo actuarial de quiebra de las finanzas públicas que padecen muchos gobiernos en el mundo, que es al que lleva precisamente el tradicional sistema de pensiones solidario, el sistema Pay As You Go, ese sistema ya no está presente en México. Hicimos una reforma que se dice fácil, pero al pasar del sistema tradicional al sistema de cuentas individuales de ahorro para los servidores públicos, el país ahorró una suma equivalente al 30% del Producto Interno Bruto a valor presente neto. y eso significa también estabilidad y certidumbre para el futuro. Reformas para fortalecer a petróleos mexicanos, para permitir más inversión en el sector, mayor autonomía financiera y de gestión a la empresa, mayor capacidad de tener acceso a la tecnología de punta, mayor exigencia en la rendición de cuentas. Otro factor de competitividad clave es la infraestructura. si la infraestructura genera empleos, si la infraestructura dinamiza la actividad económica. En el primer trimestre, por ejemplo, en donde cayeron diversos indicadores debido a la recesión económica internacional, tanto del sector público, diversos indicadores de la demanda, en los que cayó el consumo privado, en los que cayó la inversión privada, en los que cayeron diversos factores que determinan la actividad económica, el factor relevante de demanda interna que creció fue el gasto del gobierno. Y no sólo eso, el gasto en infraestructura entre el primer trimestre de 2008, que fue el más alto en la historia, y el primer trimestre de 2009, con todo y estancamiento y recesión internacional, creció en un 90% el gasto del gobierno federal en obras públicas. No nos hemos desviado de nuestro objetivo de pasar el gasto de infraestructura nacional de 3% promedio del Producto Interno Bruto a casi 5% del Producto Interno Bruto. En cuarto lugar, estamos brindando apoyos sin precedentes al sector productivo. En materia de financiamiento, por ejemplo, al mes de mayo, el crédito autorizado y disponible de la Banca de Desarrollo para las pequeñas y medianas empresas del país, a pesar de que en el mundo hay una tremenda contracción crediticia que ha restringido el flujo de financiamiento al sector productivo global, hoy las pequeñas y medianas empresas de México tienen, tan sólo por parte de la Banca de Fomento del Gobierno Federal, 26.600 millones de pesos disponibles, que es 30% más que el año anterior. Y en cuanto a la integración de cadenas productivas, se tiene ya constituido el fideicomiso de 5 mil millones de pesos para apoyar a un nuevo sistema de proveedores de la industria petrolera nacional. Quinto, estamos trabajando para mejorar también la calidad del Gobierno. Hoy contamos con un presupuesto basado en resultados, con nuevas reglas de contabilidad gubernamental que buscan ejercer un gasto público con mayor eficiencia y con mayor transparencia. Como estaba yo en la mesa, los esfuerzos que estamos haciendo incluso, obviamente, para desregular al Gobierno. Uno, por ejemplo, fue el concurso abierto, público, que hicimos el año pasado acerca del trámite más inútil, con una gran participación ciudadana, por cierto, y dirigida a los tres niveles de Gobierno y que nos enseñó mucho de ese sistema epidemiológico de que hablaba el doctor Hausman en el sentido de detectar desde el público cuáles son las deficiencias más gravosas para la gente. Estamos empeñados en facilitarle la vida a los particulares y por eso también ya reformamos la Ley de Adquisiciones del Sector Público que permite, entre otras cosas, agilizar todo el aparato de construcción y de licitaciones. Y estamos por lanzar y los vamos a convocar muy pronto para el nuevo sistema de apertura rápida de empresas. En esencia, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos interconectando, quizá por primera vez, por lo menos en mucho tiempo, todos los sistemas informáticos del Gobierno Federal que, aunque parezca raro, eran sistemas informáticos autónomos de autocontenidos, incapaces de interactuar entre ellos, sea del SAT o del Seguro Social o Economía. Hoy, el nuevo sistema de apertura rápida de empresas permitirá la interconexión de las bases de datos del Gobierno Federal. ¿Y eso qué va a representar? Va a representar, por ejemplo, que de 16 trámites que se necesitan hoy para abrir una nueva empresa, se van a reducir a tres trámites y los tres en una misma computadora, es decir, en el mismo sistema de acceso a la informática pública gubernamental, con lo cual, abrir una empresa pasará en promedio de 30 días a menos de dos horas de apertura. En otros segmentos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos promoviendo la competencia clave en sectores de la economía, porque otro elemento del sistema inmunológico, aparte del que mencionó el doctor Hossman, que es muy interesante y que trataremos desde luego de seguir y de aplicar, es el mercado mismo. Si algo nos debe señalar si tenemos un índice de competitividad adecuado o no, es la capacidad de competir de nuestras propias empresas. Y por muy severo que parezca, aún en tiempos de rescisión, es importante que el mercado mexicano sea capaz de tener referentes internacionales en precio y en calidad y que seamos capaces verdaderamente, empresas y gobierno, de ser los mejores en una economía global. Esa es la regla que permite que mejoren economías y que mejoren empresas. Y por supuesto, del lado del gobierno, tiene que haber el compromiso, y lo hay, de seguir ampliando cada vez más el acceso a mercados cada vez más competitivos, con elementos que permitan a todos los jugadores en México, en los distintos sectores de la economía, interactuar y prevalecer en base a precio y en base a competitividad. Y por eso, estamos actuando de la mano de actividades, de autoridades regulatorias, sea en el sector financiero, sea en el sector económico o comercial o en el de telecomunicaciones. Y por esa razón, por ejemplo, estamos poniendo en marcha el programa de licitación de bandas de frecuencia más importante en la historia del país, ahora que hablaba también el doctor de ampliar la banda. Vamos a licitar además el acceso de fibra óptica de más de 21 kilómetros de la Comisión Federal de Electricidad, fibra iluminada a través del sistema de hoteles de telecomunicaciones de CFE y fibra óptica precisamente para su desarrollo por las empresas de telecomunicaciones, con lo cual queremos aumentar sustancialmente la competencia, la cobertura, la calidad y la convergencia en un sector que sabemos es clave para la competitividad. Y finalmente, amigas y amigos, estamos dando un impulso renovado al desarrollo de la ciencia y la tecnología y de ello la reforma a la ley de ciencia y tecnología recientemente aprobada por el Congreso. Amigas y amigos, nuevamente agradezco mucho su presencia en este taller. Sé que con el trabajo realizado el día de hoy se tendrá una mayor claridad sobre los avances de México en materia de competitividad, así como sobre los retos y lo mucho que falta por hacer, sobre los retos que debemos superar para mejorar el desempeño de nuestra economía. En esta labor es muy importante el trabajo de instituciones internacionales como el Foro Económico Mundial o nacionales como el Instituto Mexicano de la Competitividad o el Consejo Coordinador Empresarial y otros que nos permiten identificar fortalezas y áreas de oportunidad. Estoy convencido, amigas y amigos, que no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede ni comparar ni mejorar, que lo que más le conviene al país es compararse internacionalmente, es tener referentes objetivos y es tomar la decisión, sí, de asumir los riesgos de abrirse y compararse con otros, pero sobre todo de tomar la decisión de mejorar día con día la posición de nuestro país. Esa es la voluntad del gobierno. Yo quiero reiterarles mi compromiso para seguir trabajando en favor de la mayor competitividad del país. Los exhorto a que el sector privado, los trabajadores y el gobierno federal refrendemos nuestra alianza para seguir elevando la productividad de las empresas, la calidad de las políticas públicas y la competitividad de nuestra economía. Estoy seguro que sumando esfuerzos tendremos lo que queremos, una economía competitiva, ganadora y generadora de empleos para los mexicanos. Muchas gracias.